Esto para el Rally de las Naciones, sin duda importante la participación que se espera tuya y que regreses a los caminos de Guanajuato después de todo lo que ha sucedido tras la pandemia. Así es, súper contento de regresar a mi Rally de casa, a representar a México, a representar a Guanajuato en este gran Rally de las Naciones, donde estaré junto a mi padre compitiendo hombro con hombro buscando el mejor resultado para el país y para Guanajuato. Y bueno, agradecerle a Zona Franca siempre la cobertura que le dan a mi carrera deportiva durante tantos años y tabo decirte que me siento muy contento de poder estar aquí nuevamente, que es una probadita de lo que vamos a tener en el 2023 cuando recuperemos la fecha mundial de Rallys, la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rallys en el 2023. Este Rally de las Naciones es un formato que es único en el mundo y bueno, que muy pocos pilotos tenemos la oportunidad de competirlo y de representar a nuestros países. Así es que nos vemos en el Rally y definitivamente apoyar a los equipos mexicanos y sobre todo al equipo México 1. Mi coche lo van a poder identificar muy fácil, es el Skoda que va pintado como bandera mexicana, verde, blanco y rojo, con el parabrisas, un letrero enorme que dice Guanajuato. Nos vemos en el Rally.